8.36 comenzamos. Durante el cuarto día de la COP16, la Defensoría del Pueblo emitió dos documentos que advierten sobre los riesgos para la biodiversidad en los departamentos del macizo colombiano. Simultáneamente, otras instituciones también alertaron sobre los efectos de la violencia hacia los defensores ambientales y los desastres naturales que afectan al país. John Alex Henao, buenas noches. John, usted está en la zona verde. Cuéntenos qué otros informes se conocieron hoy. Sí, Armando, buenas noches. Otro de los informes que se dieron a conocer hoy es el que emitió la Organización de las Naciones Unidas manifestando que hay suma preocupación por los más de 240 líderes ambientales que han sido asesinados aquí en Colombia. Preocupa también que el mayor número de casos se ha registrado en el suroccidente colombiano, aquí en el Pacífico colombiano. Al mismo tiempo, la ONU ha exigido que se emitan alertas y que se proteja la integridad de estas personas. Veamos el siguiente informe. Los informes de la Defensoría advierten que 75 áreas clave de biodiversidad en el país están en concesiones mineras y en el macizo colombiano, que posee el 26.8% de los páramos del territorio nacional. La agricultura intensiva y la minería ilegal amenazan la biodiversidad en departamentos como Cauca, Caquetá, Huila, Nariño, Tolima, Putumayo y Valle del Cauca. Más de mil especies de plantas amenazadas, cerca de 90 especies de mamíferos, 130 aves, 20 especies de reptiles y 8 peces. Esto sin contar con el número de especies vegetales y animales que se encuentran al borde de la extinción y que aún no han sido reportadas por la ciencia. Otra alerta emitida en la Cumbre de las Partes provino de la Organización de Derechos Humanos. Según su informe, el occidente colombiano es la región del país donde más defensores del medio ambiente y de los recursos naturales han sido asesinados. Indígenas, afrodescendientes y campesinos encabezan la lista. Nosotros desde el 2016 hemos documentado el homicidio de 248 personas defensoras del medio ambiente en Colombia y por lejos la región más afectada por esto es el Pacífico, con los departamentos de Valle del Cauca, del Cauca, Nariño y Chocó realmente encabezando la lista. Por otro lado, el gobierno nacional encendió las alertas ante el alto número de personas desplazadas de manera forzosa por efectos climáticos. La cifra ha superado las 293 mil que se han trasladado por violencia en sus territorios. Desde el año pasado nos convertimos en el segundo país de América Latina con mayor número desplazados por razones ambientales. Se registraron 351 mil personas desplazadas por razones ambientales que superó el número en el mismo año de personas desplazadas por el conflicto armado interno. La Corte Constitucional ha proferido algunas sentencias que amparan a la población desplazada por razones ambientales, como por ejemplo el Acuerdo de Escazú. Esperemos que en el desarrollo de la COP16 se establezcan estrategias que permitan garantizar la seguridad e integridad de los que son considerados defensores del medio ambiente y la biodiversidad. Me despido desde la Plaza de Caicedo, que hace parte de la zona verde de la COP16. Soy John Aleccionado, Telepacífico Noticias, La Región, todos los días. ¡Gracias!